Laboratorio Grunenthal trajo al país un innovador anticonceptivo para la mujer. En este caso es una molécula que por su composición, especialmente por la progestina, que forma parte de la molécula, tiene unas virtudes añadidas, aparte, por supuesto, de la eficacia, la seguridad y la buena tolerabilidad para las mujeres. Las mujeres básicamente son que consigue reducir la cantidad de días y el volumen del sangrado en la menstruación, con la ventaja que esto supone para las mujeres, a pesar de no hacer desaparecer la regla, que también hay muchas mujeres que quieren verla todos los meses para tener su seguridad y su tranquilidad, y además tiene un efecto antiandrogénico. Esto traducido para el público en general quiere decir que tiene ventajas sobre el acné, sobre el hirsutismo y sobre la grasa en la piel y en el pelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!